Música Vamos a bajar un poquito Recuerden que cada vez se van a poner a hacer Un ejercicio, tienen que aflojar el cuerpo Tienen que calentar y estirar un poquito Un poquito, no sé Más el invierno, más el caminito frío Más el otro lado Bien grande ese círculo Bien grande Hacia el otro lado, bien grande Eso es Bajo más Y pierdo Bien Empezamos con el giro Giro en vuelta Voy a llevar el pie cruzadito Y voy a girar Eso es Paso el pie adelante Cruzo Y giro Paso el pie adelante Cruzo Es importante que mi cabeza no salga de la vida Y que a la hora de llegar llegue primera Eso es Muy bien Vamos otra vez Giro No sale la cabeza y llega primero No sale la cabeza y llega primero Muy bien Primer estilo que sea estilo árabe Giro De vuelta con ese que me gusta más Giro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro La combinación que vamos a hacer con esto Por ejemplo Uno y medio Uno Dos Atrás Abro adelante Y sale el otro pie Uno Dos Atrás Abro adelante Uno Dos Atrás Abro adelante Uno Dos Atrás Abro adelante Importante que los brazos Importante que los brazos estén relajados Que los estén así ¿Eh? Ni haciendo fuerza Ni muy estirado No Relajado Relajado Bien Vamos Uno Dos Un, dos Tres Uno Dos Un, dos Tres Recuerda el cruzadito Uno Dos Cruzo atrás Abro cruzo adelante Uno Dos Cruzo atrás Abro cruzo adelante Cinco Un, dos Tres Scimic Dezco Lecce Scimic Un, dos Tres Scimic Dezco Un, dos Un, dos Tres Cuatro Cuatro Me voy Uno Uno Uno, dos Tres Tres Cuatro De turné Uno, dos Tres Cuatro Me voy Otra combinación que me gusta mucho Es precisamente Jimmy Jimmy Me voy Giro Jimmy Cruzo Y giro Jimmy Atrás Abro Cruzo Giro Vamos a hacer ahora Bien Uno Dos Dos Tres Cruzo adelante Voy atrás Y acomodo De esta forma Uno Dos Tres Cuatro Un, dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Me voy Uno Uno Dos Tres Cuatro Me voy Y hago lo mismo con el Jimmy Uno Dos Tres Cuatro Giro Uno Dos Tres Cuatro Giro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y quedo Redondito Circulito Uno Dos Tres Cuatro Pecho Uno Dos Tres Cuatro Combinación Uno Dos Tres Cuatro Revés Uno Dos Tres Cuatro Camello Círculo Circulito de carrera Uno Dos Tres Cuatro Revés Uno Dos Tres Cuatro Camello Me quedo abajo Uno Dos Tres Cuatro Subo con Reverse Me quedo arriba Uno Camello Camello Uno Dos Tres Cuatro Reverse Pecho Uno Dos Tres Cuatro Me quedo con este Voy hacia el lado Voy hacia el otro Rotación Tres 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 Gracias por ver el video.